¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Con Mario Alberto Quimpe, soy Fernando Palomo. Bueno, Fernando, hemos esperado mucho para ver el comienzo de este partido. Ya está todo preparado, porque lo que a continuación se viene es un gran partido de fútbol. Nos ponemos las pilas que arranca Lanús. Hoy se cruza ante San Lorenzo. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Este equipo sí que no se priva de nada. El único objetivo es el título de la Liga. Que no se le escape. Ojalá tengan suerte. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende. Alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Ahí, de cabeza. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido. También porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. La verdad, que dentro del área es una cosa de loco. Le pega muy bien. Y aunque el arquero adivine, no la puede parar. Se acerca zona de ataque. Ahí está la pelota de cualquiera. ¿A quién eligió? El árbitro que señala tiro libre. Iván Marconi. Aguirre. Esa pelota por afuera es peligrosa. Brillante la pelota como pasan las líneas. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Se acerca y crea peligro. Se le ha escapado la chimbomba. Iván Marconi. Juega la pelota de Teco. Martínez. Aguirre. La pelota que queda en la defensa. La defensa. Rojas. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Buscando espacio. ¡Empa! Este es buena. Lo han parado en cinco. Martínez. Román Martínez. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Esa pelota que se escapa y abraza que desde el fondo. ¡Empa! 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 ¡Iván Marconi! ¡Nicolás Paschini! Pepe Sanz. Pepe Sanz. Iván Marconi. Caruso. Transporta la pelota a zona de ataque. ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? ¡Blandi! ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Buena jugada Marito que ha terminado en un gran gol. Llega muy bien sobre el costado izquierdo Marito. ¡Qué buen centro mete! Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Así como lo pensaba, así lo terminó ejecutando. Esas oportunidades no se pueden escapar. ¿Qué se puede decir Marito? Uno de los peores partidos que he visto. ¡Soporífero! Por lo menos hemos visto un gol y eso a la gente le gusta. Le acaban de sacar la pelota. Nicolás Paschini. Repone rápidamente desde el costado. Señores, esto es espectacular, ¿eh? Que el show no pare. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Transporta la pelota. Comienza el segundo tiempo. Aquí puede haber una oportunidad. Se le escapa la pelota después de la entrada. No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Quieren abrir esa defensa. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Este es plan D. Gigantícolos del portero para abrazar la pelota. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que... ¡Aguirre! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. La pelota que abandona y saque de manos. Román Martínez. Aguirre. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. El balón está suelto. Pepe Son. Y ahí se queda con la chimbomba. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Le pega de cabeza. Rápidamente el árbitro que frena las acciones para que puedan... Tener al jugador en una, me parece, medida acertada de su parte. Que salga en la asistencia porque ese jugador se duele demasiado. Vamos a retomar el encuentro. Tras la lesión será, recuerden, un saque neutral. Bueno, señor árbitro, tiene la pelota. Y que se la regalen al contrario. Iván Marconi. Lautaro Acosta. Rojas. Nicolás Blandí. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo... No se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. Se acerca zona de ataque. La levanta bien. Los del fondo se imponen ahora. Quedan 15 minutos en este partido. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. Otra pelota que completa un compañero andado efectivo hoy. Germán Deniz. El balón está suelto. Epa, este es buena. Martínez. La tiene. Gol. 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 Muy cerca del final del partido. Esto se empata. Casi al final del partido. Van empatados, Mario. Falta poco tiempo y esto continúa en empate. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Leandro Romagnoli. Lleva la pelota a zona de peligro. No había ninguno sin marca. Difícil encontrar referencia. Ha regalado la pelota el arquero. Pepe Romagnoli. Este puede ser el de la ventaja. Uy, le han frenado una que pudo ser la última oportunidad. Así como están las cosas, Mario. Y a esta altura del partido había que levantar la banderita. Hay que ser valiente, ¿eh? Tal y como está el partido a esta altura. Es complicadísimo. Román Martínez. Pepe Sán. Lautaro Acosta. Aquí la tiene. Puede ser la última jugada para ganar el partido. Si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción. Pudo hacer mucho más. No hubo diferencia para nadie. Empate en el marcador. Transporta la pelota a zona de ataque. ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? ¡Pleoté! 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 Gracias.